Nacional, España. Misionero laico peregrina Belén desde España. Fernando Gutiérrez ha emprendido una peregrinación a pie desde Santo Toribio de Liébana, Cantabria, donde se conserva el mayor lignum crucis hasta Belén, el lugar donde nació Jesucristo. El Señor no me quería llevar a la vida sin pasar por la cruz. El pasado 12 de octubre este misionero laico español inició un camino de más de 5.000 kilómetros en el que pasará entre otros lugares por Lourdes, Francia, Roma y Asís, Italia, Eslovenia, Croacia, Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, Albania, la patria natal de Santa Teresa de Calcuta, Bulgaria, Turquía, Siria, Jordania e Israel, hasta llegar a Belén de Judá donde nació Jesucristo. Todo comenzó cuando se convirtió a los 30 años tras una confesión y se fue a Calcuta con las misioneras de la caridad. De ahí pasó a Kenia donde descubrió que el apostolado provida estaba muy dentro de su corazón. Desde que volvió a Dios, Fernando hizo un pacto, yo te entrego mi vida y tú me llevarás a darla por los niños. Por eso peregrina a Belén, porque es ahí donde nació el bebé más importante, subraya. En Nairobi, Kenia, ha formado un grupo para ayudar a niñas embarazadas, ya que los abortos allí, aunque son ilegales, se pueden contar hasta 100.000 al año, explica Fernando. Gracias. Gracias.